Flor y Canto presenta Día a día, alimentándonos de la palabra del Señor En la voz de Monseñor Enrique Díaz Fortalezcamos nuestra fe Seamos testigos de Jesús, vivo y resucitado Es tiempo de preparar el camino del Señor que se acerca 11 de diciembre, San Damaso Evangelio de San Lucas 5, 17, 26 Un día Jesús estaba enseñando Y estaban también sentados allí algunos fariseos y doctores de la ley Venidos a todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén El poder del Señor estaba con él para que hiciera curaciones Llegaron unos hombres que traían en una camilla un paralítico Y trataban de entrar para colocarlo delante de él Pero como no encontraban por dónde meterlo a causa de la muchedumbre Subieron al techo y por entre las tejas Lo descolgaron en la camilla y se lo pusieron delante a Jesús Cuando él vio la fe de aquellos hombres Dijo al paralítico Amigo mío, se te perdonan tus pecados Entonces los escribas y fariseos comenzaron a pensar ¿Quién es este individuo que ha sido blasfema? ¿Quién sino sólo Dios puede perdonar los pecados? Jesús, conociendo sus pensamientos, les replicó ¿Qué están pensando? ¿Qué es más fácil decir? ¿Se te perdonan tus pecados? ¿O levántate y anda? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados Dijo entonces al paralítico Yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa El paralítico se levantó inmediatamente en presencia de todos Tomó la camilla donde había estado tendido Y se fue a su casa glorificando a Dios Todos quedaron atónitos y daban gloria a Dios Y llenos de temor decían Hoy hemos visto maravillas Palabra del Señor En nuestra pasada Asamblea Diosesana nos sorprendieron las graves necesidades de nuestro pueblo La violencia y la urgente necesidad de un proceso serio de evangelización Hoy las lecturas nos presentan esos mismos escenarios necesitados de buena nueva Isaías habla de una forma dramática de los dolores del pueblo de Israel Que son los mismos dolores que aquejan a nuestro pueblo Las manos cansadas, las rodillas vacilantes El corazón apocado Expresiones que dibujan la situación de quienes se enfrentan a los problemas diario En medio de situaciones críticas Isaías mismo lanza su grito jubiloso que suscita esperanza Y alienta a buscar nuevos caminos Ánimo, no teman He aquí que su Dios, vengador y justiciero Viene ya para salvarlos Humanamente no encontramos salidas Con Dios a nuestro lado se abren nuevas soluciones Si vivimos la presencia de Dios en medio de nosotros Se iluminarán los ojos de los ciegos Y los oídos de los sordos se abrirán Saltará como un venado el cojo y la lengua del mudo cantará En una palabra, si vivimos la presencia de Dios en medio de nosotros Todo se transformará Isaías nos describe las transformaciones de la naturaleza Pero no se darán los cambios automáticamente Alguien comentaba Usted dice que con la presencia de Dios se transformarán las realidades Pero a veces no vemos los cambios Cierta esta objeción Pero no significa que no sea efectiva la presencia de Dios Lo que no es efectivo Es el modo en que nosotros vivimos esa presencia Si somos conscientes de ese amor que Dios nos tiene Si vivimos con fe el sabernos en sus manos Forzosamente la situación tendrá que cambiar El Evangelio nos presenta esta gran verdad Dios es un Padre amoroso Que siempre sale al encuentro del hombre Que lo busca, lo sana en su interior Y todo esto lo hace por medio de su Hijo Jesús Él restaura al hombre desde su interior Por eso primeramente Jesús concede el perdón de los pecados Para rehacer al hombre en su primera dignidad Pero Jesús no se queda solamente en lo espiritual Restaura al hombre también en sus necesidades físicas Eso es lo importante en la evangelización Poner al hombre en contacto con Jesús Para que lo restaure íntegramente Asemejarnos a aquellos hombres que llevaron al paralítico delante de Jesús Él será nuestra verdadera salvación El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Flor y canto Santa María Reina de la Paz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!